Son las 10 y 10, hola Florcan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ayer estuve consumiendo mucho Twitter, cosa que no suelo hacer, y se decía... Ah, debes estar llena de amor entonces. No... Te viste cargada, cargada de energía buena. No, hija con tos y así despierta, alerta, este... No, y decían que apretando control W... No lo digas. No, porque está mal creo, creo que te saca de la fila o algo así. No, al revés, decían que te adelantaba puesto. Sí, pero me parece que no. Los truquitos. Ah, los truquitos. Echa la ley, echa la trampa, chicos. Es fake eso, y eso lo echó a correr seguramente gente para hacer que la gente se baje de la fila. No lo hagan. Ah, sí. Ah, bueno, no lo hagan en sus casas. No lo hagan porque... No sigan mis consejos. Sí, no, no, no lo hagan porque no, claramente, si hubiera una forma de adelantarse en la fila, primero estaría mal el sistema, porque se supone que es el que llega, está en la fila. Y lo que está buscando la persona que difundió eso es que un montón de gente se baje de la fila. Igual está bueno lo que se genera, porque se genera como una necesidad. Yo no creo que... No, pero yo conozco tres temas, o sea, yo ni intenté sacar la entrada, pero digo, como mucha gente que ni se sabía fanática, y de repente como hay tanta demanda que se genera la necesidad. No, igual... Claro, tal cual. En el caso, capaz que tipo el octavo, noveno, décimo show de Coldplay en River, yo puedo entender que la gente que llega a sacar entradas para esos shows, para los últimos que se ponen en la venta, capaz que ya no son el núcleo duro de fans de Coldplay, en este caso, te aseguro que por más que haga ocho River, diez River, Taylor Swift, digo, la gente que está desesperada sacando la entrada son el núcleo duro de fans. Después te puede hacer más ruido, te puede chocar más o menos algún tipo de forma de comunicarse entre ellos, pero que los que están haciendo la cola virtual ahora son fans en serio, son fans en serio, no cae ninguna duda. Y están acampando ya, ¿no? Probablemente entre los fans más intensos y dedicados y devotos. Bueno, no hicimos nada, pero Harry, mientras está haciendo la conducción de este programa, tiene una computadora al lado de la silla y está esperando en la fila virtual, desesperado por también su... Una hora y media, Anita va a conseguir antes que yo. No, 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 yo no soy Swiftie, no soy Swiftie. Tengo mucho respeto y mucho cariño, pero no sé. Ok. Bueno, gracias, doctora. Y me gusta mucho su... Gracias, te vieron, es un servicio a la comunidad. Me gusta mucho la versión Taylor Swift de Padre de Familia. Hay un capítulo de Padre de Familia en el que aparece Taylor Swift y se pone de novia con Chris y lo deja y le escribe una canción con el corazón. Me encanta. Muy lindo. Hermoso. ¿Cómo está, Flor? Bien, todo bien. ¿Cómo vienen tus semanitas pos lanzamiento del libro? Bien, con bastante... Salió el libro de la doctora Cállara. Sí, sí, sí. Con bastantes entrevistas, así como... Bueno, nada, son cosas que hace la editorial, por supuesto, no es que yo tenga tanta convocatoria. No, pero más allá del libro, ¿te sirve para plantear tus ideas sobre el sistema de salud? Sí, que de hecho en el libro las planteo, puede que me gane algunos amigos, colegas, porque hago una autocrítica de cómo somos los médicos, cómo nos formamos, cómo nos forman los médicos, con qué nivel de empatía o falta de empatía, mejor dicho. ¿Cuáles dirías que son las deudas que tiene hoy la educación de los médicos para con los pacientes o con la sociedad? A ver, haciendo la salvedad, que en julio van a ser 20 años que soy médica, o sea, porque me recibí en el 2003, pero creo que por lo menos en la UBA, que es donde yo estudié, la cosa no cambió demasiado. Ah, pero si es en contacto con otros médicos, obviamente. Sí, la formación está muy como cada materia por separado, como muy compartimentalizada, y no viendo al ser humano como un todo, ¿no? Cuerpo, mente, alma, donde te pasan cosas desde la salud mental que afectan a tu salud física, y desde la salud física que afectan a tu salud mental, y desde, digamos, si no aprendemos a ver la integralidad de las personas, nos estamos perdiendo una parte importante, ¿no? Porque si no somos como, digo, ¿cuál es la posibilidad de que a los médicos no nos reemplace un robot o la inteligencia artificial? Justamente los sentimientos, la empatía, esta posibilidad de ponerte en el lugar del otro, de entender que cuando vos le pedís un estudio a un paciente o a una paciente, hay todo un periodo de espera, de nervios, de incertidumbre hasta que ese resultado está, después otro periodo hasta que con ese resultado se decide un tratamiento, digamos, todo lo que le pasa al paciente como ser humano, que muchas veces no lo, creo que no nos enseñan a tener ese acompañamiento, a tener esa comunicación, ¿no? ¿Cómo comunican malas noticias? Hace un tiempo un amigo mío, esto lo puedo contar porque ya se resolvió para bien la situación, si no, no lo contaría. Tuvo una situación, estaba su mujer embarazada, estaban esperando una bebé muy chiquitita, los primeros meses del embarazo le hacen la, con régimen si me equivoco, digo mal, la translucencia nucal. Exacto, que se hace a la semana 12. Que es un estudio que da resultados probabilísticos de posibles cuestiones en la formación del feto. Genéticas, por ejemplo. Y le da muy mal, le dan resultados muy, muy, muy malos. Y el pibe que les da los estudios, por falta de formación o voluntad o ni idea, les pone medio cara de preocupado y les da los estudios. Y ellos, obviamente, no saben leer los resultados. Le dicen, bueno, pero qué, no, no, es que no da muy bien, no sé qué, habría que hablar con la doctora. O sea, bueno, hablemos con la doctora. No, hay que sacar un turno la semana que viene. Claro. Claro. O sea, una semana, sabiendo que los resultados de un estudio clave te dieron muy mal. Aparte de eso, porque la cara de preocupado del pibe era como, che, los resultados son muy malos. Bueno, el lenguaje no verbal es una cosa que también, un tema que también toco en el libro, de eso, que a veces no decís, pero las caras, todo lo que comunicás sin la palabra, que también preocupa un montón. Como que ahí está como una falla muy importante, una de las fallas. Y después, una a favor de los médicos, supongo yo que no siempre tampoco esta cuestión de la falta de empatía es culpa de los médicos. Muchas veces tenés que atender 20.000 pacientes en un día para que te den los números, porque si no, no llegás a fin de mes, porque la obra social paga como paga, porque la prepaga paga como paga. Y no tenés tiempo de ponerte en los zapatos de cada uno de los que, ¿no? No, no, por supuesto. A ver, es un sistema bastante nefasto porque hay precarización laboral, pluriempleo, digo, como en la mayoría de las profesiones, pero creo que en un punto no podemos justificar la falta de empatía o el maltrato o esto de, digamos, no podemos justificar todo por eso, porque si no es como, es un poco como la discusión que se da, bueno, el docente gana mal, entonces, bueno, como gano mal, bueno, laburo a media máquina. Entiendo que son profesiones donde se requiere mucha vocación y, por supuesto, que hay una fuga, en este momento una fuga importante de profesionales que atendían con obras sociales y prepagas que se están volcando hacia la atención privada, porque realmente es una miseria, pero también en parte, y hago autocrítica, es culpa nuestra que no nos organizamos, no nos organizamos, digo, tal vez gremialmente o lo que quieras, para defender los derechos. Desde la pandemia hubo varias movidas, pasa que no sé si son de todos los médicos, son de hospitales específicos, viste, que siempre tenés como los médicos de Delgarra, camponeros que paran y reclaman alguna cuestión sanarial. Hubo movida con los residentes, ¿no? Ahí, digamos, la residencia, la instancia de formación que vos tenés después de recibirte, que salís con un título que dice, en mi caso, Florencia Can, médica, listo, médica sin una especialidad, entonces la residencia es lo que te da la especialidad y ahí lo que te da la práctica, porque estás todos los días en el hospital, mínimo 10, 12 horas por día, laburando, en general haciendo el laburo más pesado, hablo también en el libro de la medicina vertical, ¿no? De cómo es un sistema hasta casi militarizado en muchas ocasiones, donde vos sos el residente primero y sos como el que tenés que pagar el derecho de piso por todo. Yo creo que se van a chocar de frente contra la lógica generacional, porque es un sistema instalado por gente mucho más grande y los pibes ahora no se comen ninguna con esas cosas. O sea, seguramente durante un tiempo va a regir lo del derecho de piso, pero hoy, sabiendo que hay oportunidades laborales en otros rubros, en otras cosas, lo que va a terminar pasando va a ser o que va a tener menos médicos o que efectivamente los pibes no se van a comer la del derecho de piso. Porque los chicos más jóvenes no vienen con esa lógica en la cabeza, por suerte. Así como hay un montón de cosas que se pueden criticar de todas las generaciones, justo esa, para mí es algo bueno. Bueno, sí, a ver, hay un poco de todo. Lo que sucede con este sistema verticalista es que te pasa que sos, como bueno, solemos decir R1 cuando sos residente primero, sos R1, te tenés que bancar un montón de cosas. Digo, no quiero generalizar, hay instituciones donde esto no sucede así, pero muchas sí, donde sos R1 y tenés que bancar maltrato o que te hagan hacer, digamos, el laburo más pesado. Cuando recordemos que la residencia debería ser una instancia formativa, más allá que es un laburo y te pagan por hacerlo. Entonces, lo que genera eso es un resentimiento que vos, cuando sos R2, en lugar de decir, ay, no, yo voy a ser más buena con el R1, terminás como por resentimiento haciendo lo mismo. Entonces, se perpetúa un sistema de mierda. Lo que vos decís respecto a que estas nuevas generaciones vienen distintas, es verdad, pero también es verdad que, si yo te tengo que decir en qué momento de toda mi formación, digamos, yo tuve seis años de carrera, hice dos residencias, una subespecialización, o sea que tengo seis de carrera más nueve de seguir formándome por recibida. O sea, hola, una vida súper... La joda es lo mío. Pero digo, lo que quiero decir es que en donde más aprendí fue durante la residencia, porque es donde vos estás, en la práctica... Pero no se puede aprender sin la parte de la colimba, digamos. Totalmente. De hecho, y lo cuento y lo aclaro, yo tuve la suerte de hacer la residencia en un lugar donde no sufrí esos maltratos y esa situación. No sé si me lo hubiera bancado porque yo me autopercibo y me considero muy vulnerable. Y creo que si yo hubiera tenido que pasar por cosas que pasaron compañeras y compañeros míos, hubiese tirado la toalla, probablemente, porque es un pare de sufrir, ¿entendés? Entonces, bueno, pero lo que también me parece es que cada vez más médicos que no hacen la residencia por este sistema nefasto, también te va bajando el nivel de especialización. Y entonces, bueno, ¿quiénes son los médicos de futuro que no van a entender? Vos, cuando salís de la facultad con el diplomita, son médicos. Sí, sacás la matrícula, pero la pregunta es si se puede, digo, si se puede, si se puede ejercer sin la residencia. Se puede, pero te falta una instancia de formación muy importante, que es la práctica diaria, que es lo de hacer guardias, hacer procedimientos. Es lo que, porque de verdad que salís de la facultad con mucha teoría, pero poca práctica. Y es importante. Lo que pasa es que tiene que funcionar diferente, tiene que funcionar como en algunos pocos hospitales, es que vos entrás un día a las 8. Yo entraba a las 8 a mi residencia de clínica, a las 8 de la mañana, y salía a las 7 de la tarde del día siguiente. Y por ahí había estado toda la noche sin dormir, y tenía que, o sea, me pasó de quedarme dormida parada. Claro. O sea, esas cosas te pasan, porque llega un momento que el cuerpo... Claro, y ese sistema no está bien. No, entonces, en algunos hospitales, y por suerte cada vez más, pasa que vos hacés guardia de 24 horas, cosa que para mí tampoco debería ser 24. Eso es una locura. Eso ya es una locura. Tengo la hermana o una amiga que lo hace, y cuando me cuenta, tipo, su sorpresa, digo, pero... Estás ahí adentro y cada tanto tiene un tiempito muerto para dormir, entonces en un rinconcito duermen, pero digo... Pero hay quienes lo defienden. O sea, me interesa saber cuáles son los argumentos a favor, porque siempre, o sea, lo escuchamos de nuestro lado, claro, nosotros no hacemos ese tipo de trabajo y lo pensamos como lo malo. ¿Hay quienes lo defienden en ese sistema y te dicen que tienen argumentos a favor? Sí, sí. A ver, en realidad... O si el argumento a favor es que te la tenés que bancar porque así te haces duro, no. Eso no me refiero a argumentos a favor desde lo formativo y desde lo profesional. Desde lo formativo no hay manera, porque vos fijate que sin ir a algo grave, vos caés a la guardia con una apendicitis a las 7 de la mañana y por ahí te está atendiendo un flaco que está hace 30 horas despierto y te tiene que esperar. Sí. Entonces, eso para la seguridad incluso del paciente es tremendo. Siempre me acuerdo del comienzo de Kriptonita, el libro de Leo Yola. Kriptonita es un libro que después se hizo conocido por la película también, pero el libro anduvo muy bien y es espectacular. Yo prefiero el libro. Que cuenta la historia de un residente que en realidad no es residente, es turnero. Lo que le hace es, le hace los turnos a los medios que deberían estar haciendo la guardia, pero tienen mayor rango. Entonces le tiran unos mangos para que el turno lo haga él y si realmente pasa algo importante, va el médico y si tiene que firmar un acta de defunción, va a firmarla. Digo, pero nada más, después el resto, toda la guardia la hace el turnero. Y durante ese turno, en un hospital en La Matanza, si mal no recuerdo, le cae un herido que es un personaje muy particular. Después es toda una historia muy fantástica sobre... más o menos qué hubiera pasado si la Liga de la Justicia estuviera en el conurbano. Ah, muy bueno. Porque el que le cae herido es Superman, digamos, pero en versión conurbano. Claro. Bueno, eso pasa. Es muy espectacular. Es hermoso eso. Muy, muy buen libro. Muy bueno. Corto, aparte. ¿Cómo se llama? Kriptonita. Para los... Para los ansiosos, es espectacular. Cortito, muy bueno, muy divertido. Muy divertido. Perfecto. Bueno, eso pasa en la vida real, esto de las suplencias o de cubrir, o qué sé yo, porque es un sistema que no se lo banca a nadie. Lo que pasa es que, claro, habría que hacer guardias de ocho horas, donde uno, esas ocho horas a full y lúcido, ya después baja el rendimiento y esa baja el rendimiento la termina sufriendo a los pacientes. Eso es lo que estudian los propios médicos, aparte de eso. Claro. O sea, los propios neurólogos son los que estudian eso. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, está esto de, bueno, te querés formar, el argumento de, te querés formar, curtite, y todos pasamos por esto, por eso digo que es un, se perpetúa un sistema medio, viste, de resentimiento, donde bueno, yo me la banqué, o antes nos la bancábamos y nadie protestaba, bueno, qué importa que nadie protestaba, es así. Antes se arreglaban los casamientos, y bueno. Claro, bueno, pero no, eso entre muchas cosas que no nos enseña en la facultad, como comunicar malas noticias, ¿no? O sea, a mí me pasó mucho, y todas cosas que las, por lo menos yo las tuve que ir aprendiendo. Hay una forma de enseñar eso, me interesa igual ese tema, es medio pregunta retórica, no sé la verdad, porque, supongo que debe depender de cada persona, tanto del que da la noticia como del que la recibe, la forma de comunicarla, ¿hay una forma correcta de comunicarla? Totalmente, o sea, depende de mil factores y de cómo haya sido la historia de ese paciente, cómo llegó a esa consulta, cómo en la familia, cómo es el profesional, pero digo, lo que no nos enseñan es comunicación en general, ni comunicación para hablar con los medios, ni comunicación para hablar con nuestros pacientes y explicar las cosas, para hablar con la familia, no nos enseñan, porque básicamente no se considera dentro del programa de la Facultad de Medicina que estás con un ser humano enfrente, entonces se considera que tenés al de la cama 45 que está con una... Pero también no es una forma como de protegerse, también digo, tenés una cantidad enorme de pacientes y a algunos tenés que decirles cosas tremendas, entonces no se despersonalizás para que no te afecte a vos un poco o llega un momento que te anestesías vos de tanta, dar tanta noticia, ¿entendés? A ver, ¿tantas veces lo hiciste? Sí, depende un poco de la especialidad que hagas, ¿no? Porque digamos, si haces oncología o alguna... Claro, sabes que vas a tener que dar mucha mala noticia. En mi caso, yo como infectóloga y que el 90% de mis consultas son personas viviendo con VIH, me tocó millones de veces tener que sentarme enfrente del escritorio y decirle a una persona que tenía VIH. Entonces, sí, son... Eso es tremendo. ¿Te acordás, para la primera vez que te tocó hacerlo? Sí, 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 me acuerdo patente porque... ¿Qué edad tenías? Sí, y fue 2007, yo se me con la cuenta, 78, 2007, sí, más o menos. 30. 30. ¿Y qué fue? Tipo una persona... 29. Nosotros en Huésped, en el centro médico que yo trabajo, a todos los resultados de VIH, sean positivos o negativos, se los devolvemos los médicos porque hay una instancia de consejería porque si es negativo, bueno, como para reforzar las medidas de cuidado y tal. bueno, entonces yo veo el resultado y ahí veo que es positivo. Hago pasar a la pareja. Cuando vos para... Encima, cuando vos ves el resultado positivo decís... U, sí, sí, digo U porque... Porque además hay personas que se hacen el análisis y un poco ya sabiéndolo porque dicen, bueno, no, me avisó un ex que tenía VIH, no nos cuidábamos, entonces pienso que puede ser positivo, pero bueno, me pasó en particular y me quedó... Una boluda, pero en 2007 para entenderle el contexto, ¿cómo era? Porque hoy tenés un montón de cosas que puedes decir para suavizar la noticia, como hay tratamientos, ahí está súper avanzado el tema, Había tratamientos pero no estábamos como estamos ahora que son tratamientos de una o dos pastillas que hoy por hoy podemos decir, bueno, es una infección crónica. Incluso al principio, al principio no, pero en ese momento el VIH era como, dependiendo algunos resultados si iniciabas tratamiento enseguida o no, era, digamos, no estaba el panorama como está ahora que obviamente todavía no tenemos la cura que es lo que estamos todos esperando o una vacuna porque no dieron bien los estudios de la vacuna que se estaba estudiando pero bueno, en ese momento, en esa situación era como decir, nada, tenés que empezar a agarrarte de las herramientas que tenés de haber por ahí sí estado en situaciones donde se dieron otras malas noticias e ir como muy de a poco y también ver cuál es la reacción del otro lado, ¿no? Hay veces que está más esperado, veces que no y me pasó de estar una hora en el consultorio porque del otro lado había llanto y bueno, y mano y abrazo y contención y tratar de dar, digamos, tampoco dar falsas esperanzas no dar faltas esperanzas pero al mismo tiempo yo tuve la suerte por, no sé, por la edad que tengo que no me pasó como por ahí le pasó a mi viejo que daba ese diagnóstico y era como prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? porque no había nada para hacer. A mí me tocó en una etapa donde yo podía decirle pero bueno, mira, están estos tratamientos, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Claro, la charla seguía después de la noticia. Claro, la charla seguía un montón, son consultas, he estado dos horas en el consultorio con esa situación y después dar como mucha red, mucho apoyo de bueno, viste esto, venir las veces que necesites, ir acompañando en el proceso también a veces menos en más cuando en ese momento dar muchísima información tampoco es lo que... Claro, estás respondiendo más a tu propia ansiedad como profesional que a lo que necesita el paciente en ese momento. Entonces a veces es como bueno, venite mañana y seguimos hablando y es como ir viendo pero muy caso por caso pero tenés que tener las antenas muy paradas para detectar qué le está sucediendo al otro y no querer sacárselo de encima. Pero bueno, todas esas cosas que tienen que ver con esto, con empatía, con comunicación, no las aprendés. Entonces, ¿las tenés o no las tenés? Y si no las tenés, los que pagan los platos rotos son los pacientes porque la pasan mal y porque yo lo que digo es que cuando uno no sabe comunicar las noticias, cuando uno no escucha a sus pacientes, cuando uno tiene un sistema súper burocrático como el nuestro, el sufrimiento se duplica porque tenés una patología, sea la que sea, y además tenés que sufrir el maltrato de un sistema de salud que te hace hacer colas, hacer trámites, pedir autorizaciones. Entonces, esto no, se duplica el sufrimiento de la enfermedad y de un sistema que atenta contra el bienestar de las personas. Y esto te puede pasar en el sistema público, te puede pasar en el hogar social y te puede pasar también con la mejor prepaga del mundo. Nadie está exento del maltrato que a veces genera el propio sistema. Así que bueno, mucho de eso está aburrido. Está muy bien. Exactamente, el libro, mostralo a cámara si la gente lo ve. Estoy hablando un poco de Yo Médica, Yo Paciente, el libro que acaba de sacar hace un par de semanas Flor Khan y que trata todos estos temas. No habíamos profundizado mucho en esto, por eso tenía ganas de que lo charlemos. Gracias, Flor. No, 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 gracias. Y una cosita solo que era de la columna, se está lanzando la campaña, la apuesta de vacunarse, que es la campaña de invierno entre comillas porque ya no tenemos tanta estacionalidad, ya los virus circulan todo el año, pero bueno, es una... No, pero es cierto que arrancaron fuerte los respiratorios ahora cuando empezó el frío. Sí, ahora y bueno, digamos, es una campaña de concientización sobre vacunación antigripal, vacunación contra la neumonía y vacunación contra COVID porque preocupan las cifras, las cifras de vacunación vienen bajas, hay baja percepción del riesgo, así que pueden ingresar a www.lapostavacunarse.com y va a haber dentro de un par de semanas postas de concientización con información en diferentes puntos del país para poder dar esta pauta, así que bueno. Gracias, 10 y media, amigos, ya me subí a ON el programa de descuentos y beneficios de Acción Energy y saben que es un programón en combustible, tenés un descuentón del 15% en tu primera carga y un 10% en canto y en todos los lunes y los jueves es un montón y ahora vamos a escuchar el temón del día, subite a ON que es un programón.